Saluditos a toda la gente que está por ahí. No sé si vieron este caso de Adriana Fonseca con un Uber que iba manejando. De pronto se hizo viral esta noticia, este video que empezó a transmitir en vivo Adriana Fonseca. Y estamos con el chico, este Uber que llevó a Adriana Fonseca. Pues, brother, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre, bro? Mi nombre es Gerardo de BC Cabrera, para servirte. Mucho gusto, brother. Cuéntanos, ¿qué pasó en esta situación de Adriana Fonseca? Cuéntanos, ahora sí que tu versión, porque siempre hay dos versiones. Sí, pues mira, ya di un par de entrevistas y no me dejaron realmente tiempo para explicar lo que sucedió. La situación fue que era mi primer viaje, eran las 9 de la mañana, algo así. Y no había dormido bien, en el lugar donde vivo hace mucho frío, entonces no duermo tan chido. Y entonces, pues llegas a tu primer viaje con la lagaña así, ¿no? El video es medio lampareado. Ajá, y para acabarla, la interfase me estaba marcando mal el punto de recogida. Entonces la persona tuvo que caminar un poco, me eché yo de reversa hasta Adriana. Y se subió, venía ella con sus lentes, con el perrito, se subió al coche y pues se molestó porque no la recogí exactamente en el punto. ¿Qué distancia más o menos? Más o menos unos, yo me eché para atrás como de aquí a la camioneta unos... ¿15 o 20 metros? 20 metros y ella estaba como unos 10 metros, todavía un poquitito más. Entonces, como por la moto. No caminó realmente demasiado. Me iba a echar hasta allá atrás. Sí, sí, sí. Pero venían coches, entonces lo estaba haciendo muy despacio, con cuidado. Y ya para cuando ella llegó al coche, pues ahora sí que cuando se subió le dije, sí me estaba echando para atrás, pero... Y te digo, andaba cansado. Entonces no andaba como con la pila. Los coches que venían, ya ves que de repente pasan, incluso que son calles pequeñas, mira aquí. Aquí hay unas abiertas acá atrás y pasan bien duro luego los camioneros. Entonces, ¿y hay lugares donde no te puedes echar de arreglar? No, no es tan fácil. ¿Peligroso? No es tan fácil. La ciudad es peligrosa. Está muy mal diseñada, a pesar de que con este sexenio han mejorado muchísimo, pero muchísimo las vialidades a un nivel... Yo creo que si estaban en un 2, ahorita están en un 10. También por eso yo creo que mucha gente usa ya más Uber, más su coche, porque se está mejorando la vialidad. Entonces, cuando ella se sube, pues me dice, no, ¿por qué no me recogiste en el punto? Y le expliqué. No la noté tan molesta y nos fuimos callados hasta la altura de la Picacho Ajusco, con el periférico en los entronques. ¿En dónde? ¿Más o menos por qué punto la recogiste? Ella, yo la recogí allá arriba en la colonia Lomas del Pedregal. Ah, ok. Es arriba de... Six Flags es toda la zona hacia lo que es el Ajusco y el desierto de los Leones, la zona que colina con la Magdalena. Toda esa zona de arriba que está... Es muy chistosa porque te puedes encontrar artistas ahí. Ahí viven artistas, policías. Seguido andas por ahí, ¿verdad? Hay también campesinado. Te digo que yo vivo por ahí, vivo cerca. Entonces, ella fue mi primer viaje. Estaba a diez minutos de mi casa. Menos, como cinco. Por eso me molestó cuando ella puso la carta que yo la iba a buscar a su casa porque, pues, yo vivo por ahí. Claro. Entonces, sí lo sentí como una agresión a mi persona porque, pues, eso es difamación. Cuando tú acusas a alguien de decir algo que no dijeron, pues, está mal, ¿no? Y, pues, yo no encontraba mi TAG cuando estábamos ya por subir el entronque para incorporarnos al periférico. Como marcaba, había mucho tráfico. Entonces, pues, me estaba molestando por eso porque es una lana el TAG. Son como doscientos, cuatrocientos. Y, entonces, le comuniqué yo esto a ella, pero ella se cuenta que no me hizo caso. Estaba así como, no te escucho. Estaba molesta desde que... Pues, no sé si seguía molesta por eso, pero yo le dije, es que no encuentro mi TAG, voy a tomar otra ruta. Y ya cuando vio que no me subía el entronque, ahí sí me dijo, oye, ¿por qué no estás agarrando la ruta que marca? Y le dije, pues, es que te estoy explicando. Y en eso que le volteé y le dije, te voy a explicar bien, veo que tiene su pie sobre el reposabasos. Y le dije, pues, si lo podían retirar, por favor. Y se negó a retirarlo. Entonces, tuve que insistirle y ya lo quitó. Entonces, ya cuando llegamos al punto donde inició la discusión, ella, pues, yo creo que ya venía molesta. Pero, pues, yo en ningún momento manejé mal. Había un montón de tráfico. ¿No crees que se haya espantado por, sabemos que es una ciudad, pues, que de repente es insegura, ¿no? Para las mujeres. Sí. ¿No crees que se haya espantado así como que vio que te fuiste por otro lado y se empezó a alarmar o algo así? Eran las nueve de la mañana, o sea, los viajes de Uber todos están monitoreados, todos. Ok. Incluso yo tengo un botón para grabar que oprimí cuando ella empezó a agredirme y toda la conversación la tiene grabada Uber. Ah, ok. Uber hasta la fecha no me haya comentado más del caso, me dijeron que me iban a mantener al pendiente. Uber ya no me han hablado, no me han suspendido, yo supongo que estamos bien. La situación fue en específico cuando ella se molestó y cuando surgió esta molestia también de... Yo incluso pienso que ya venía ya media predispuesta como a tener un conflicto, ¿sabes? Porque yo sí creo que muchos artistas que tuvieron éxito en el pasado y que ahora ya no tienen tanto éxito viven mucho de que se hable de ellos. Entonces, pues andan buscando personas como yo que, como te darás cuenta, sí soy un poco de carácter fuerte, pero no, pero nada que ver de yo llegar y agredir a alguien. Es simplemente una forma que tengo yo como de autodefensa que me sale ya muy natural. Sobre todo cuando uno trabaja se topa de Uber, se topa mucha gente extraña. Hay gente muy buena onda, pero también hay gente extraña, con mucho tipo de gente, sí, yo, hay veces que te dan hasta paquetes. Bueno, la misma, se me fue su nombre, Adriana Fonseca, me hizo un comentario en medio de la pelea de que si yo estaba amarillo. Y sí me ofendí porque, si bien ya no es punible, no está penado como tal, sí hay una multa por conducir bajo influjos, ¿no? De alcohol y demás. Y obviamente te lo tienen que probar, ¿no? Y tiene que ser casi casi en flagrancia. Entonces sí me molestó porque dices, pues estamos trabajando y lo acusan de eso. Y luego yo investigué sobre ella y resulta que ella es promotora de la cannabis. Entonces, pues desde ahí, o sea, así muchas cosas que dijo, cuando ella empezó a pelear conmigo, empezó, se presentó como que vivía. ¿En qué momento ella empieza a transmitir en vivo? O sea, ella se empezó a enojar contigo inmediatamente cuando empezó a transmitir conmigo. Ya cuando estábamos arriba del periférico, como a los 10 minutos de que comenzó la discusión. Primero habló el 9.11 casi inmediatamente de que comenzamos, pues no a discutir, o sea, más bien ella se fue muy arriba de repente. O sea, había muchísimo tráfico y en la incorporación a periférico, pasando Arts, la plaza Arts, había mucho coche y yo vi un espacio en el tercer carril ya adentro del periférico. Entonces yo estaba entrando por la lateral y lo que hice fue nada más jalarme hasta el tercer carril porque no venía ni un solo coche. Digamos que si es una maniobra brusca, incluso creo que sí está media prohibida cortar así los, pero lo puedes hacer con precaución, con intermitentes, si no vienen coches. Había un embotellamiento enorme, o sea, delante de mí, después de esa maniobra, a los 4 metros, todos los coches. O sea, no era como que yo, ese pedacito lo agarré rápido. No, y también la parte de Boulevard de la Luz cuando, porque te digo que no agarramos el entronco del periférico, entonces me seguí por el Pedregal y ya agarré por el Boulevard de la Luz. O sea, di como una vueltita de más, entre comillas, porque ahí no hay tráfico. Y yo en esa vueltita yo sentí que ya traía prisa. No le pregunté si traía prisa, pero yo la verdad te voy a confesar que sí quería hacer un par de viajes antes del mediodía. Entonces sí estaba procurando, como no había tráfico, es cuesta de enero y hay, a pesar de que había un embotamiento, había espacios, había momentos donde estaba vacío, pues estaba aprovechando esos espacios para ir un poquito rápido. Pero no, o sea, no, el coche que traigo es 82 caballos, que va de 0 a 100 como en 11 segundos, o sea, no es un bólido, no es un bólido. Entonces también por eso, lo que pasa es que no tiene control de estabilidad y en esta maniobra sí se jalonió un poco. Pero te digo que ya estaba ya predispuesta porque yo le hice bajar su pie, entonces creo, yo sí siente, y porque no la recogí en el, o sea, venía ya como con molestias ella. Y ahí ya ella, cuando yo hice esa maniobra, me dice, lo primero que me dice es, oye, ten cuidado que me vas a matar. Y a mí el matar, pues yo lo que hice fue decirle, no, pues no puedo porque hay un montón de coches. Discúlpame, pero creo que estás exagerando un poquito. Yo le dije eso nada más y ahí es donde ella se molestó y me empezó a grabar y a llamar al 911. Y le dije, cálmate, mira, me voy a brillar para que te bajes. Me dijo, no, aquí no me puedo bajar, es carriles centrales, está confinado. Le digo, no, pues con cuidado, no, no, no había peligro de que se bajara allá. Te digo que había un embotemeamiento a vuelta de rueda, los coches iban como a dos kilómetros por hora. Abajo y arriba, o sea, estaba, subimos. Ya después de que yo le dije que se bajara, dijo que no. Y dije, bueno, entonces, si vamos a subir o si no se quiere bajar, me voy a subir al segundo piso y ya la dejo hasta lo más que pueda para cobrar yo también porque a mí me quitan la lana. Y pues tenía miedo de que, pues, me fuera, o sea, porque sí me agredió. Entonces antes de subir le dijiste que se bajara y no... Antes de subir al segundo piso le dije que se bajara varias veces, le dije que se bajara y no quiso. Ok. Y por eso también cuando ella prende y dice, este hombre no me deja bajar o algo así, dije, ahí fue donde yo me espanté porque fue así, no, pues te estoy diciendo que te bajes. Y durante el segundo piso, pues, iban igual, ahí fue cuando empezaron a grabar, tú también empezaste a transmitir. Ahí yo empecé a transmitir, cuando ella empieza a hacer los lives, ella ya le había hablado. Es que traía dos teléfonos ella. En uno estaba haciendo un live. Por eso te digo lo de que se siente que ya estaba preconcebido mucho de lo que pasó, porque trae dos phones, ¿no? O sea, está como preparada ella para la guerra, ¿no? O sea, con un phone le habló a la policía y con el otro se estaba haciendo el live. Entonces, pues a mí sí me extrañó, hasta empezó a decir que estaba maltratando yo a su perrito. Y no, hombre, yo con el perrito estaba hasta jugando, era lo que me impedía de ponerme más agresivo, ¿sabes? Porque otra persona igual la baja del coche, digo, no la iba a agredir ni nada. De hecho, hay un video donde se ve que me bajo y no le hago nada. Después de que se baja y con su maleta, lastima todo el portón de mí. De hecho, ahí están las marcas. ¿Y llevaba muchas cosas, brother? O sea, llevaba como para bajarse así. Llevaba cuatro bolsas, pero era pura cosa ligerita y el perrito. No era como para que... Es que eso es lo que me llamó la atención. O sea, por un lado, yo la estaba agrediendo como al borde de que se bajara, pero no se bajaba porque tenía muchas cosas. Si tu vida peligra, en lo que menos piensas es en las cosas. Entonces, pues obvio que fue, pues inventado. Y a lo mejor también igual bajarte ya en el segundo piso del periférico, pues a lo mejor sí es... No, y te... Le dio como que... No, y te debo confesar, sí manejo un poco alegre. O sea, sí me gusta, me dedico a Uber porque me gusta manejar. Entonces, sí hay veces que sí, pues ya uno viejo lodo de mar volantea. Este coche mide dos metros de largo. Entonces, pues yo lo entiendo porque yo trato de manejar lento. Y cuando yo manejo lento, me hacen las peores cosas del mundo. Es una ciudad muy injusta, muy rara. Porque a la gente que maneja tranquilo, la agreden más. Cuando yo voy rápido, me agreden menos. Entonces, yo he manejado, ya manejo un estilo en el que manejo rápido, donde se puede rápido, donde hay más espacio. Y aún así trato de mantener mis distancias con todo a mi alrededor. De modo que si yo a lo mejor voy a 120, pues es una carretera de seguro. Y estoy yo midiendo todo y tengo mucho espacio. Hay veces que tú sí puedes ir un poquito más rápido en unas de 80, irte a 100. Pero sí tienes que tener una precaución con los coches. O sea, te digo, mi coche no tiene control de estabilidad. Entonces, tienes que ir con el de mano. Tiene de tambor atrás. Entonces, también pisas, luego medio fuerte el freno y se sienten los enfrenones. Porque no trae control de estabilidad. Esa es otra cosa que también, ojalá, pues la marca esta de Lignis, pues es el único coche de su marca que no tiene control de estabilidad. Y todos se venden. Oye, cuéntanos cuánto tiempo duró como toda esta de Lignis. Fueron 50 minutos, hermano. Ah, 50 minutos. Me estuvo, lo que está grabado es como la mitad de la discusión. Hubo otro rato que nos fuimos callados. Pero, o sea, los dos estábamos ardiendo de ira. Los dos. Y yo ya al final, pues la intenté calmar. Le hice un par de chascarrillos. Entonces, la verdad, sí fui medio canijo con ella, con lo que la argumenté. Porque ella me había molestado. O sea, imagínate que vas 50 minutos con alguien que te está acusando de que lo vas a amarrar. Y es como, wow. Y pues la verdad, pues no. O sea, yo tengo un niño, tengo una esposa. Tengo suficientes problemas con mi vida como para andarme preocupando con hacerle daño a la gente. Para nada. Mis dos papás son abogados. Yo tengo dos carreras universitarias. No las acabé desgraciadamente. Derecho y comunicación. Pero no, hombre. Yo me metí de Uber precisamente porque no me gusta lidiar tanto con la gente. La gente en este sistema neoliberal es media egoísta. O sea, ahí yo solito estoy muy bien. Y conoces muchísima gente. Yo le he dado viajes a Lin May, le he dado viajes a Luis Mandoki, el director, que hizo los documentales con Andrés Manuel. Y pues, si tú ves mis calificaciones, todas son de 10. ¿Nunca has tenido a vestir? Tengo 15 de una estrella. Con Bit, con la otra empresa que estaba con Bit, me corrieron. Porque un usuario que ni siquiera se subió al coche, que me venía diciéndole peradas por el WhatsApp, me reportó. Ni siquiera se subió. Al final llegué, había mucho tráfico y no podía yo llegar tan rápido. Ya cuando llegué me canceló. Lo volvió a pedir, lo volvió a cancelar. Inventándome todo el tiempo. Pues yo le hice una seña, le mandé la foto y me dijo, ah, te voy a reportar. Me reporta. El tipo ni se subió. No sé quién es. Me reporta y Bit me corrió. Pero a los dos meses Bit quebró. Ya Bit está quebrada. Entonces, un poco karma, ¿no? Ok. Y entonces, dices, 50 minutos, pasan segundo piso del periférico. ¿Dónde la bajas? La bajé en Amores. Justo la parte donde hace la bifurcación Amores con el viaducto. Ahí la bajé. Luego esa era otra que estaba confundiendo ya el viaducto con el segundo piso. Entonces, era como la gente hasta la, todos los chismógrafos estaban diciendo, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En el viaducto? En el periférico. O sea, y luego ya estaba diciendo que era de Los Ángeles. Y ya vi que es de Orizaba, de Veracruz. O sea, sí te, como que te estaba diciendo. Me clasistió mucho. Me clasistió mucho y, pues, no sé, o sea, yo no le tengo ningún rencor. Pero a mí sí me molestó mucho que dijera que yo le quería hacer algo más. Como para qué, ¿o qué? Y ya cuando se baja, ya se va. Se baja y me mienta la madre y me avienta las maletas a la portazuela. Ahí yo estaciono y me bajo y le digo, amiga, no le hagas eso a la gente. Y ya me regreso al coche. Y la grabé, yo tengo el video completito de eso. Y había otro video más largo, pero creo que ese ya lo quité o está por ahí por Face, que se ven como 11 minutos. Y te digo que duró 50 minutos el viaje. Y dices, por ejemplo, ya con la cabeza fría, de pronto, ¿tú qué piensas? A lo mejor en el momento, pues, estás encendido. ¿Qué hubieras hecho tú? No, pues, mira, que me disculpe. Mira, hay cosas que ya dijo que sí eran ciertas y traía yo un par de platitos por ahí. Pero nada. ¿Qué felicidad de...? Horrible, ¿eh? Te bajó en amores. Paralelo a viaducto. Y se puede ver en el video que hice como avienta todas sus cosas. Ya el perrito lo traía bien amarrado adentro de su bolsa. Y, pues, yo me bajé y me bajé. Y ella como que se echó para atrás pensando que le iba a hacer algo. Y nada más le dije, es que no hagas eso. O sea, también, o sea, no sé. O sea, como que... O sea, sí fue muy extraño. Porque sí me estaba provocando como a los golpes. Y al final, sobre todo, con esa expresión que salió de su boca y cómo lo hizo. Sí es como para provocarlo uno a los golpes. Pero, pues, no. Yo mido 1.90. Esta persona mide como 1.50. O sea, como para qué le voy a hacer algo. No la conozco. No sé quién. No tendría yo el corazón y la víscera ni nada de hacerle nada. O sea, yo tengo familia. Yo tengo familia. Tengo mamá. No quiero sonar como López Dóriga. Tengo mamá, pero tengo mamá. Tengo esposa. Yo soy de la idea de que la violencia es algo... Que es totalmente ambivalente y corta todas las clases sociales y todos los géneros y todas las circunstancias. Y, por supuesto, que también creo que las mujeres muchas veces son las que más violentamos de muchas formas. No nada más físicamente. Y por lo mismo, pues, yo no me metería jamás con una mujer. Pero también creo que a nosotros los hombres esta nueva cultura de denunciarlo todo nos tiene acorralados. Cuando estamos haciendo nuestra... O sea, yo soy Uber 10 horas diarias. No me da tiempo para pensar en hacerle daño a alguien. Manejo lo mejor que puedo. Al tiempo, ¿qué le dirías a Adriana Fonseca? No, pues, que pase amor. Que si quiere un día nos echamos un gallo juntos. Se relaja. Con mi esposa. Mi esposa se enojó porque piensa mi esposa que yo le coqueteé o algo. Mi esposa es algo celosa. Te amo, amor. Y sí, no, pero es una señora. O sea, con respeto lo digo. Creo que las edades sí se ven. O sea, a pesar de que se viste muy juvenil y se ve que hace ejercicio, pues sí se ve señora. Y yo con las señoras, con las madriditas, no me meto. No me meto, aunque te suban el pie. O sea, yo me enojé, pero jamás le hice yo una acción. Y tú puedes ver el video, yo no le digo ninguna sola grosería. Tan rico el lenguaje como para irnos a lo más burdo, ¿no? Entonces, ¿se enojó tu esposa? Sí, pero pues ya... ¿Ya está tranquila? Ya, sí, está tranquila. Pues sí se enojó porque me dice, y es lo que comenté en otra entrevista, yo sí tengo problemas de ira y pues escasea el dinero, ¿no? Y eso contribuye a la ira, desgraciadamente, pero uno debe de controlar siempre eso. Y yo trabajo mucho, yo voy al psicólogo. Los ubers tenemos que trabajar mucho la calma y la paciencia porque sí te lo califican. Me acuerdo yo trabajé con Didi y cuando tuve un problema con Didi porque hice un viaje sin pasajero de dos minutitos, se tardó media hora en salir pasajero, no salió. Y como yo quería un premio, se me hizo fácil. Y con ese viaje me hicieron un examen psicométrico y no sé qué era en el psicométrico que me corrieron. Un psicométrico donde te preguntan casi casi de si eres una psicométrica serial o eres la madre Teresa de Calcuta. O sea, sí te supervisan mucho. Marston se llama, el psicólogo que ideó estos psicométricos, donde te ven tu espectro. Si eres muy dominante, muy sumiso. Y buscan a los conductores que seamos tranquilos, que seamos sumisos, porque sí no conviene estar de pleito en pleito. Pero esta ciudad, tú vas en moto, tú me sabrás contar. Aparte es lo que decían muchos en los comentarios. Yo vi muchos en los comentarios que decían. Es que yo veo a dos personas que están estresadas. Estresadas, malas. Todos en la ciudad, ¿no? A lo mejor en ese punto a lo mejor no confluyó algo chido y explotaron. Pero te voy a decir una cosa. Los dos veníamos de la cama. O sea, era la mañana, estábamos despertando los dos. Sí podíamos los dos ir como en otro tono, ¿sabes? Ya no quiero decir que ella más que yo, yo también. O sea, todos debemos trabajar mucho nuestra conducta. O sea, tú sí aceptas como que a lo mejor... Pues imagínate, te digo que tengo 10 horas diarias. Incluso cuando hago 5, la siento. Hace rato andaba por la Bondojito y bajar, cruzar por eje 4. Y luego te mete el weiss por unas calles que dices, ¿qué es esto? No la conocía, me metí hace rato por ahí por patriotismo. Pero por estos callejones de patriotismo que nadie topa. Y que cabe literal el coche a penitas, ¿no? Y dice uno, guau. Y ese tipo de cosas está uno diario lidiando. El otro día, bajando, dando una vuelta. No me fijé que había una banqueta como con un pico. Y se me raspó todo el lateral. Y yendo yo como a un kilómetro. O sea, hay muchas cosas que pasan. Y que estresan. Es caótica la ciudad. Yo creo que las personas que tienen más varo. No sé qué tanto varo tenga Adriana, pero seguro sí tiene más varo que yo. Pues deben de tener más calma, ¿no? Tienen toda la vida por delante. Uno que no tiene ni un peso luego a veces para comer. Pues dice uno, pues me estresó un poquito más. No lo pongo de excusa. Pero sí fue extraño, ¿no? Como ella se fue a un espectro tan rápido. Y me estresó, pues me sacó todo el estrés de la semana. Y era lunes, creo martes era. Martes. Martes, era martes. Todavía no había tanto tráfico. No empezaba el tráfico. Justo nos tocaba como el... Ese fue como el primer embotellamiento del año que vi. Pero estaba... Se movió, o sea, 50 minutos de esa zona a su zona. Es lo que te haces en promedio en esta ciudad. O sea, no era nada fuera de lo común. Y yo sí sentí que ya iba con prisa. Por eso también le aceleré un poquito. Pero no te creas. O sea, si le metí a 60 fue mucho. Había un montón de tráfico. Bueno, pues ahí está. Si nos vea Adriana Fonseca. Sí, perdón. Amor y paz. Amor y paz. A ver cuándo se... Echamos un toque. ¡Gracias!